Una pelea por un estacionamiento en Jalilía terminó de manera sangrienta. Laura Molina habló con el hermano del agresor y nos pone al tanto. Adelante. Efectivamente, Félix Jelenis, uno de los dos espacios de estacionamiento que ven a mi espalda fue la causa principal de la violenta discusión que terminó a machetazos. This is Mr. Carlos Hernández González. Sir, you were arrested for aggravated battery with a deadly weapon. Carlos Hernández compareció en corte luego de haber agredido a su vecino con un machete tras una discusión por un espacio de estacionamiento que pertenece a la ciudad de Jalilía. Según víctima, me dice que fue a la una y pico de la mañana a tocarle la puerta a mi hermano para que moviera el carro. Él brincó a la casa de mi hermano. No creo que un parqueo que es de la ciudad y menos a la una de la mañana. A nadie le gusta que le toquen una puerta a la una de la mañana. Según el informe policial, la víctima llegó hasta la casa de Hernández y mientras discutían, Hernández le dio un machetazo. La víctima se cubrió con la mano en la cual recibió una cortada a consecuencia de la agresión. ¿Cómo mi hermano va a hacer el machete y mi hermano va a llamar a la policía? Hernández trató de defender su acción indicando que su vecino había invadido propiedad privada y terminó recibiendo un cargo por agresión con un arma mortal. No se enseñó lo que se cortó aquí, un dedito aquí. Hernández, que fue transportado hasta la cárcel del condado, enfrentó una fianza de 6 mil dólares. Les informó Laura Molina, América Noticias. Gracias. 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 Gracias.